Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel De la piel que me guardó el calor El mismo con el que forjé Mi oxidado corazón Las cosas que... Cerca del mar es porque yo Nací en el Mediterráneo Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso, nene Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que te sabe a poco Soy el corazón, bastardo de cupido Que alejas de tuyo con cada ladito Soy... Hoy me he levantado dando un salto mortal He echado un par de huevos a mis artes Dando mal pereza se llegaba al baño Cuéntame, tú que has vivido El despertar Sé que tú me echas de menos Te hago el amor en tus sueños Despierta si vives con ellos Dime que... Lo mejor está por llegar 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 Gracias.